Nosotros estamos ofreciendo un mueble fabricado en la provincia de Neuquén, diseñado, 100% neuquino. Tengo básicamente un rango de mueble medio-alto, está destinado una parte a familias y otra gran parte a hotelería de categoría. Todo lo que es mesas, sillas, sillones y equipamiento integral para hotelería. La mayoría de los materiales, bueno, es todo madera. Hay mucha madera que se trae de otras provincias, básicamente de Tierra del Fuego. Y después estoy ahora de un desarrollo nuevo que es madera 100% neuquina, que es el pino ponderosa o pino patagonia. Básicamente el diseño. Algunos muebles salen directamente armados de fábrica porque no necesitan desarmarse, porque son para la zona. Pero básicamente el diseño. Es un diseño que está adaptado a la tecnología disponible que tenemos en la zona. No son tecnologías raras o complicadas de fabricación. Son carpinteros que conocen el trabajo de la madera tradicional y de esa forma se fabrican estos muebles. El emprendimiento desde el día 00 tiene 12 años. Yo me vine a la provincia en el año 2002. Y ahí arranqué con la idea. Empecé a dibujarlos, a mandarlos a fabricar. En el 2006 tuve mi primera carpintería alquilada. Y hace dos años, mediante un crédito del IADEP, monté una fábrica en San Martín. Es una fábrica pequeña para lo que es una fábrica de muebles, pero grande para lo que es la zona. Porque es una fábrica con siete empleados con un proceso de producción seriada de muebles. En un supermercado el fabricante va a competir, a sacarse la piel por el precio. Nosotros no vamos exclusivamente por el precio porque no podemos competir por eso. Tenemos ciertas limitaciones de costos que no nos permitirían llegar a un precio competitivo, por ejemplo, en un supermercado. Entonces nuestro plus es el diseño y la terminación. Gracias por ver el video.